Este jueves, Quiero Cantar está lleno de sorpresas y los participantes se esfuerzan para no quedar sentenciados. En Exatlón, los nuevos atletas llegaron para sacudir la competencia. Aquí los detalles. ¿Conoce esta increíble y provocadora tendencia de transparencias? Los buenos días inician a las 8.55 en la mañana aquí en... ¡Venga la alegría!